Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos para Taksim Square. Les voy a mostrar un poquito Turquía. Y estaba pensando en invitar a la gente que tiene Plutón en la Casa 7. Tienen que hacer su carta astral para saber eso. Hacer este trabajo conmigo. Yo no lo tengo de nacimiento a Plutón en la Casa 7. Lo tengo en tránsito. Pero hay muchos de ustedes que han nacido con eso. Y eso es algo muy jodido porque es muy intenso. Plutón es muy intenso. Todos los que somos plutónicos de alguna manera nos gustan las relaciones muy, muy intensas. Muy profundas y muy intensas. La gente que nació desde el año 70 hasta el 83, todos tienen Plutón en la Casa 7. O sea, cada relación es una relación para crecer y para aprender. Si no crecen y no aprenden, sus vidas se ponen muy complicadas. Plutón te hace querer cosas muy profundas y muy difíciles de llenar por otra persona. O sea, es casi imposible llenar un Plutón y un nivel de posesión y de todo eso. Así de poseer muy profunda. Entonces, o estás vos así o tenés una relación con alguien que es así, pero que en realidad es una proyección tuya. Por lo cual, muchos... Es como que no queremos tener ya ninguna relación porque son todas así a este nivel, ¿no? Muy, muy, muy profundas. Entonces... Lo que tiene que aprender una persona que tiene ese Plutón es a estar solo y a satisfacerse de sus propias necesidades. Por lo cual, se darán cuenta que yo estoy haciendo el camino que tengo que hacer porque... Como yo muchas veces lo dije, yo no sabía estar sola. Y aprendí. Y aprendí a llenarme de mis necesidades, a estar contenta conmigo. A estar bien. Es más, es bastante... Muy, muy contenta conmigo. Pero las relaciones son más dificultosas porque son de un gran nivel de intensidad y te aparecen gente muy complicada que te empuja a tener que crecer a unos niveles que no tenías planeado, la verdad. No tenías planeado. Y así que para todos aquellos que tienen Plutón en la Casa 7 o Plutón en Tránsito en la Casa 7, sepan que todo lo que es contratos, negocios, con un socio, pareja, matrimonio, va a estar tocado por este astro lento que destruye todo para que te reconstruyas. Es un entrenador personal difícil. Y obviamente las familias de donde venimos, los que vamos a vivir esta situación, de alguna u otra forma, siempre son familias que no llenan tus necesidades, las que vos necesitabas. ¿Ok? A veces yo me pongo a pensar, digo, ¿qué valoro yo en una persona? ¿Qué valoro yo en las personas? Y sé que lo que valoro es el nivel de honestidad, de genuinidad, de generosidad. Eso valoro. En la gente. Y sí tengo mucha gente así alrededor. Pero cuando me meto en una relación son muy complicadas. Y aparte, otra cosa, la que pasa muchísimo con Plutón, es que se dan vuelta las cosas, se te dan vuelta. O sea, hoy están bien y mañana están malas. Hoy era lindo y mañana es horrible. Y eso genera mucha incertidumbre y terror. Cosa que te invoca tus dolores y tus angustias y tus miedos. Ahora, yo ahora estoy rodeada de gente con Plutón en la Casa Siete, por lo cual... Por lo cual, es terrible, la verdad. Es ver para crear, sinceramente. Ver para crear. Lo que eso implica. Entonces, para todos mis queridos Plutónicos, aquellos que quieren relaciones muy profundas y muy intensas, sepan que nadie en este mundo va a poder satisfacer tus necesidades, aunque quiera. Y que si no aprendes a autosatisfacerte, no vas a estar bien. Que lamentablemente, la sociedad, esta sociedad, este mundo, es hecho de seres que están en progreso, digamos, en crecimiento, que tienen que crecer y muy pocos tienen ganas de hacerlo. Muy pocos. Es todo mucho teatro, mucho teatro de espiritualidad, sin trabajo. Mucha cosa sin trabajo. O sea, yo pensando esta herida de la traición que tengo encima, no puedo hacer nada para que el otro no me traicione. Si el otro lo quiere hacer. Pero puedo tomar mis medidas para defenderme de eso. Y estar segura y tranquila con eso, ¿no? Con que, bueno, habrá un abogado para defenderme. Ayer me hablaba mi abogada y me decía, Liliana, es que no para. Esta gente que se quedó gratis en mi casa por cinco años, sin pagar, dejó deudas, dejó todo roto. Y encima no paran de querer hacerme juicios a mí. O sea, no solo, no solo, ¿me entiendes? No solo ellos, este, es muy chistoso. No solo que hicieron de todo, se llevaron, se quedaron ahí gratis. Encima no me persiguen queriéndome hacer más juicios para no pagar. O sea, el tipo quedó en silla de ruedas, destrozado, ya con un stroke. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿Sí me entienden? O sea, esto te pasa con Plutón. O sea, no termina nunca. Hasta que aprendas a soltar todo, a soltar. Eso es lo que yo aprendí todos estos años. Que las cosas no van a ser exactamente como yo las quiero, sino que van a ser como tienen que ser para que yo aprenda lo que tenga que aprender. Obviamente. Esos abusos que esas personas hicieron, se lo hicieron a sí mismos, no a mí realmente. Sí pudo haberme perjudicado, pero en realidad no, porque seguramente hay algo mejor para mí. Y yo tengo que entender eso. Pero bueno, eso es lo que vivimos aquellas personas que tenemos un tránsito de Plutón. Hay gente que lo tiene, es que es Capricornio el que está afectado como tránsito, ¿no? Entonces, el signo de Capricornio, el ascendente en Capricornio, la luna en Capricornio, la casa 7 en Capricornio, el Venus en Capricornio. Todo eso va a estar afectándote, ese Plutón. Y los capricornianos que no les gustan los cambios, pobrecitos. Más bien que cambian, porque si no, ¿sabes cómo quedan? Quedan destrozados. Y todos están así, viviendo esa situación donde tenés a Capricornio, tenés este tránsito. Pero hay algunos que ya vinieron con esto de nacimiento. Es toda una generación que después vinieron, después vino la generación de que tienen ahora 27 años, creo que 27 para abajo, son todos con Plutón en Scorpio. O sea, son gente que, pobres, tienen una depre total. Se les rompe y se les cae todo, todo el tiempo. O sea, es que tenés que entender que Plutón es como un terremoto que te rompe tu casa para que o la reconstruyas o te mueras. Es un contacto permanente con la destrucción y la pérdida. Entonces, es muy importante aprender a lidiar con esto. Así como es muy importante aprender a lidiar con el Asperger, si lo tenés. Y no hacerte la disimulada o el disimulado, como viven todos los Asperger, no entendiendo nada y creyéndose que de esa forma van a vivir la vida. Viviendo como ciegos sordomudos, haciéndose los camuflados, copiando a otros. O sea, así no funciona la historia. No funciona. Así que bueno, eso les quería comentar y mostrarles un poquito esta área. Y bueno, yo me voy a caminar un poco más. Gracias.